Hola, mi nombre es Saúl Moncho y en este vídeo os explicaré el funcionamiento del módulo Blending. Este módulo te permite operar entre una o dos imágenes o vídeos de entrada. En primer lugar vamos a hablar de una única entrada, para ello conectaremos el módulo player a la primera entrada del Blending y la salida del Blending al módulo screen. En esta cuadrícula con 20 botones tenemos unos cuantos efectos, pero si queremos obtener más efectos tenemos un menú desplegable donde podemos seleccionar cualquiera de estos efectos y estos efectos se controlarán con el botón de opción o menú. Para controlar la cantidad de efecto que se aplica a este vídeo tenemos el slider horizontal. Por ejemplo, vamos a aplicar un efecto y vemos que la cantidad del efecto varía moviendo el slider. La segunda opción es conectar a la segunda salida una imagen, por ejemplo esta. Y vemos como se mezclan las dos imágenes y con esto podemos controlar diferentes efectos. Este módulo te permite cinco combinaciones. Una imagen de entrada con fondo negro, un vídeo de entrada con fondo negro, dos vídeos, dos imágenes o un vídeo y una imagen. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.